Amamos al Señor. Y usted va a buscar dos versículos conmigo, el 17 y el 18. Capítulo 11, verso 17 y 18, los voy a leer en dos diferentes versiones. La primera versión, la más popular de los evangélicos, Reina Valera, de versión del año 1960. Después los voy a leer en traducción al lenguaje actual. Y ambas versiones, con mucho respeto y amor, yo la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dicen así, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Traducción al lenguaje actual lo rinde en esta manera y dice así. Como el pueblo de Betania estaba a unos tres kilómetros de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar la Malta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro cuatro días antes. Yo quiero que tú mires al que está a tu lado y dígale, Jesús llegó a Betania. Dígale así, Jesús llegó a Betania. Y eso es lo que vamos a hablar, Jesús llegó a Betania. Después de sentar. Jesús llegó a Betania. Amigos, entrando rápidamente en una materia de perébica. En el día de hoy encontramos un relato extraordinario. Dicho sea de paso, el único que escribió acerca de este relato de los cuatro evangelistas fue el discípulo amado llamado Juan. Recuerde que Juan escribió al final del siglo I. Y ya los demás evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas, habían contado la historia del Señor. Pero Juan, meditando en lo escrito, dijo, ellos pasaron por alto ciertas historias. Por eso es que Juan dice que si él fuera a escribir todo lo que Cristo hizo en la tierra iba a utilizar cada uno de los libros que se puede encontrar en una biblioteca y eso no daría basto para contar lo extraordinario que fue el Señor. Este relato de la resurrección de Lázaro marcó la última semana del Señor. Este relato fue el último clavo en el ataúd. Fue ese milagro que llevó a un pueblo a adorar a Dios gritando, Roxana, pero fue el mismo milagro que agitó los corazones de los enemigos para que le dieran muerte al Salvador. Hoy encontramos a Jesús predicando como él siempre predicaba. Jesús no hizo nada más, Fernando, en la parte de la tierra. Él vino con una misión servir al Señor. Y su empeño, su pasión, su deseo, su tiempo, su esmero, era para hablar del reino de los cielos. Qué pena que hoy no hablamos del Señor. Qué pena que hoy nos olvidamos de Dios y simplemente le damos a Dios el tiempo que nos sobra. En cierta ocasión, los discípulos se fueron a buscar comida. En lo que ellos llegan de regreso, Jesús se sienta en el pozo. Y cuando está en el pozo, se encuentra una mujer samaritana. Hizo lo que él sabía hacer, hablar del reino de los cielos. Cuando llegan los discípulos, le dicen, maestro, aquí está la comida que te traímos. Y Jesús les dijo, no tengo hambre. Y le dicen, pero es imposible. Nos mandaste a buscar algo de comer. Y Jesús dijo, el hacer la voluntad de mi Padre en mi comida y mi bebida. El mismo Jesús dijo que tenemos que hacer la voluntad del Señor. Jesús siempre buscaba locación para hablar de su poder y de su misericordia. Y del Dios que le había enviado. Ahora te pregunto a ti, ¿hablas tú del Señor? ¿Le predicas a otro? ¿Invitas a alguien a la iglesia? ¿O simplemente lo que haces es hablando pamplinas y bobadas en tu diario vivir? Te invito a ti en este día a que tomes a Dios en serio y hagan lo que tienes que hacer. ¿Por qué no pones en tu página que tú amas al Señor? ¿Por qué no dejas saber en las redes sociales que Cristo ha llegado a tu corazón? Me sorprende que los impíos, iniguos, pecadores, hablan de Dios más de lo que usted habla. Escuchar a un Nicky Jam hablar de Dios. Escuchar a otro rapero hablar de Dios. Escuchar a las celebridades hablar de Dios. Y ni conocen a Dios. Y tú que le conoces, no hablas de él. Creo que es tiempo que hablemos del Señor. Que te saques un selfie en la iglesia. En vez de estar utilizando el teléfono en la iglesia. Para chequear cosas que no tienes que chequear en el servicio. ¿Por qué no sacas el celular y te sacas un selfie? Y dices, aquí estoy aleluyando en Juan 8-7 en esta mañana. ¡Bien! Cristo nunca perdió la oportunidad para hablar de Cristo. Para hablar de Él y de su poder. Ciertamente hablaba de Él. Y cuando dije Cristo, estoy hablando del mismo Dios. Él hablaba del Señor. Lo único que él hablaba era del Señor. Iba a los sitios, sanaba enfermo, libertaba cautivo, rompía cadenas, hacía milagro. El mundo se apiñaba tras Él. Jesús está predicando en un lugar que se llama Betávara. A esto le llega un mensaje de que su amigo, Lázaro, que él amaba, el hermano de Marta y María, gente que él aparecía, estaba enfermo. Qué lindo es saber que tú le puedes mandar mensajes al Señor. Qué lindo es saber que la oración te comunica con Dios. Mira, cuando las cosas fallen, ora. Cuando no encuentras qué hacer, ora. Cuando el médico te diga que te vas a morir, ora. Cuando las puertas se cierren, ora. Cuando el hijo esté rebelde, ora. La oración cambia todas las cosas. Aleluya, santo. Aquí estamos celebrando ahora por iniciativa del hermano Carlos. Los viernes él está llegando aquí a orar y lo llama viernes de oración. Si usted quiere venir a orar, venga a orar. No importa, el hermano pastor me permite ir a la iglesia para venir a los viernes a orar. Si a usted le gusta orar, venga a los viernes a orar un rato. Crame al Señor. Le garantizo que su vida va a cambiar. Le garantizo que la oración te va a santificar. La oración te va a sanar. Uno tiene que buscar al Señor. Uno tiene que decir de Dios lo que tiene que decir. Jesús está haciendo lo que tiene que hacer. Le llega el mensaje. En aquel entonces no existía el Facebook. El Facebook y las redes sociales son un alma tecnológico que alcanza el mundo. Dicho así, le paso. Kobe Bryant, la famosa leyenda del balucesto, pereció. Y antes que le avisaran a la esposa, ya la noticia estaba por todo el mundo. Ella se enteró por Instagram y Facebook de que su esposo y su hija habían fallecido y los acompañantes. Eso te deja ver que uno tiene que utilizar lo habido y por haber. Le llega el mensaje. Y el mensaje dice, el que ama está enfermo. No le pidieron que viniera. No le dijeron, ven, orarle. No le pidieron, di la palabra y el salará. Solo dijeron, el que tú amas está enfermo. El Señor dijo, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Señor. Qué lindo es saber eso. Que a Jesús no hay que decirle muchas palabras. A Jesús hay que hablarle con el corazón. Porque tú no le dices al Señor. Mira, al que tú amas está enfermo. La que tú amas está enferma. La que necesita de ti, está en necesidad de otro milagro. Y cuando tú le eres sincera a Dios, Dios se glorifica. Pero para no hacer esta historia larga, Jesús decidió seguir haciendo lo que él hacía. Ahora te digo a ti. Yo sé que en la vida hay prioridades. Hay que trabajar, hay que hacer. Hay que tener tiempo con la familia. Pero nada iguala el tiempo que tú le das a Dios. Hoy te digo, tus hijos van a crecer. Y esos hijos que te dicen que te aman y que te quieren. Y que van a estar contigo siempre. Se enamoran, se casan. Y va a banchar y se van a olvidar de ti. No seas tan bobo creyendo que los hijos les van a amar por siempre. No seas tan bobo creyendo que los hijos van a estar ahí por ti. El día que tú envejezcas, si no te meten en un asilo, ni te vienen a ver. Así que no piense que le estoy hablando algo que no es verdad. Uno tiene que entender que el único fiel y verdadero se llama Dios. Amores vienen, amores van. Mujeres vienen, hombres vienen. Y mujeres y hombres se van. Pero Dios se queda contigo por siempre. Jesús se preocupaba por hacer lo que tenía que hacer. Le mandan el mensaje. Él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y dijo, voy después. Aparentemente, Jesús no le importó que su amigo estaba enfermo. La Biblia dice que el hombre se murió. Y se murió. Jesús estaba a varios días. O sea, se tardó casi cuatro días cuando él llega. El hombre lleva cuatro días de muerto. Quiere decir que se murió el día que le mandaron el mensaje. Otro hubiera dicho, Jesús no falló. Ese malagradecido. Ese que venía a casa a comer. Oh, qué lindo. Cuando Marta le cocinaba roja, michuelas y carne. Y vulgarmente se jaltaba de la comida de nosotros. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Que cuando no tenía donde dormir, nosotros le dábamos un rincón en la casa. ¿Dónde está Jesús? Que se tomaba el té. O que le pedía a María que lo atendiera. Y tanto Marta le servía. ¿Dónde está Jesús cuando más lo necesitamos? Tú también le dices eso al Señor. Que a veces tú dices, ¿dónde estás? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no me sabes? ¿Por qué no resuelves el problema? Hay una buena noticia. Jesús viene de camino a Betania. A los cuatro días, Jesús dice, vamos a ir a ver a mi amigo porque mi amigo duerme. Los discípulos le dicen, si se durmió, se va a mejorar. Y él dice, no, no, él no se durmió, él se murió. Pero a mí me alegra que no estábamos allí. Primero para que ellos vean y ustedes vean que Dios es un Dios que se glorifica. Jesús llega, sale rumbo al lugar. El hombre ya llevaba enterrado cuatro días. Los judíos entierran el mismo día. Los que hacemos un espectáculo con los muertos somos nosotros. El judío y el musulmán entierran el mismo día. Y nosotros somos los que queremos hablar con el cadáver, el pardín y el pabajo. Todavía hay creyentes que tienen las cenizas de la mamá, del papá y del abuelo. Cargando con el cadáver de la vida y del viejo. Ojalá no me quiera quemar. En la vida uno no puede ser así. La Biblia dice que los muertos entierran a sus muertos. Uno tiene que tener esas prioridades y acomodarlas, como decía. Uno tiene que entender que el tiempo de Dios no se puede comprometer con nada. Así que Jesús llega. Cuando Jesús llega, alguien le dice a Marta. Jesús ha llegado a Betania. Marta sale corriendo. Y lo primero que le dice. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Si tú hubieras estado aquí y hubieras hecho lo que tenía que hacer, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Cuántas veces le decimos al Señor lo mismo? Si tú hubieras llegado aquí, no hubiera perdido el matrimonio. Si tú hubieras llegado aquí, no hubiera enfermado de cárcel. Si tú hubieras llegado, todo hubiera sido diferente. Hoy te digo que Dios no es muchacho demandado de nadie. Tú no tienes a Dios agarrado por la barba. Dios llega cuando Él quiere llegar. Y Dios se glorifica cuando Él se quiere glorificar. Porque un día para Dios, dijo el salmista, es como mil días. Y después Pedro dice un día para Dios, es como mil años. Hoy te hablo a ti. Le avisan a Marta y Marta va a donde está Jesús. El problema de la gente es que no quieren ir a donde está Jesús pidiendo tanto oración. A mí no me pida la oración si usted no viene a la iglesia. Yo dije este año 2020, el que quiera que yo ore por Él, que venga a la iglesia. Que venga el viernes al culto de oración. Y ahí vamos a aclamar para que Dios tenga misericordia. Amén, gracias a Dios. Porque a veces lo que hacemos es haciéndole favores a la gente y gente malagradecida. Pastor, ore por mí. Ore por mi hijo, ore por aquello, por la vía en la iglesia. Hay que ir a donde está Jesús. Jesús, a Marta le dijeron, llegó y Marta se levantó y fue a donde estaba Jesús. María se quedó en la casa atendiendo los que habían venido a estar en ese velorio, en ese luto con ellos. Recuerden que los judíos tienen siete días de lutos. Los primeros tres días es para llorar. Los próximos cuatro días es para recordar. Y después de eso vienen treinta días más, que es lo que llaman el luto tranquilo, en el cual simplemente la gente se sienta a meditar en la persona amada. En ese tiempo los judíos hacían algo. Cuando moría alguien, se acaban todas las sillas. La gente se tenía que sentar en el suelo. Y los primeros tres días la gente no podía comer. Y si comían, tenía que ser hecha la comida por los amigos que habían llegado a darle consuelo. Miren el panorama. Marta sale corriendo y le echa la culpa al Señor. Deja de echarle la culpa al Señor. El Señor me decía hoy, dile a la iglesia y dile a los que te van a ver a través de las redes. Que me dejen de echar la culpa. Ellos simplemente están cosechando lo que sembraron. Todo lo que te ha pasado a ti es por las malas decisiones. Por vivir en pecado, por no caminar en integridad. Por Dios, dejen de echarle la culpa al Señor. Ah, perdí el hogar porque el diablo matacó. No, perdiste el hogar por sinvergüenza. Ah, te perdí el trabajo. Ah, porque el diablo me atacó. No, perdiste el trabajo porque no ibas temprano al lugar de trabajo y eras un vago. Ay, que perdí el apartamento. ¿Sabes por qué lo perdiste? Porque no pagaban la renta. Deja de echarle la culpa al Señor. Y reconoce que tus faltas te han llevado al lugar que estás. Pero hay una buena noticia. Aunque todo está perdido, Jesús ha llegado a Betán. Jesús le dice a tu hermano, va a resucitar. Santo Jesús. Eso lo sé yo. Marta trató de dar un estudio bíblico al Señor. Como muchos de los que están aquí. El Señor le habla y le dan un estudio bíblico al Señor. El Señor le dice, no dejes de corregarte. Sí, Señor. Pero tú entiendes que en cualquier lugar, ni es aquí, ni es allá, uno puede levantar manos para adorar a Dios. El Señor te dice, Diema. Sí, Señor. Pero tú sabes lo que dice la Biblia acá en el Nuevo Testamento. Que el primer día de la semana traían ofrendas. Deja de dar estudios bíblicos al Señor. El Señor fue el que dictó la Biblia. Él sabe la Biblia de memoria. Lo que Él tiene es que te levantas contigo. Y dejes de debatir con Él. Aleluya. Oh, no, Señor. Tú sabes que la Biblia dice que somos flacos y débiles. Y que el que diga que no ha pecado, es a Dios mentiroso. Y el amor de Dios no está en Él. Deja de llevarle cuentos al Señor. El Señor también te dice, sin santidad nadie, ¿verdad, Señor? Y el Señor te dice, vete y no peques más. Uno no puede estar debatiendo, discutiendo con el Señor. Oh, Jesús, yo lo sé, que Él un día va a resucitar. Porque viene una resurrección postrera y Jesús la paró en seco. Y le dijo, mira, Marta, cállese la boca. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté en la vida. Aleluya. A veces Dios tiene que ser un poco repugnante contigo. A veces Dios te tiene que hablar las cosas tal como son. A veces uno lo que quiere es que Dios nos diga las cosas lindas. Te equivocaste. Este año 2020, Dios te va a hablar y te va a decir las cosas como son. Que tienes que cambiar, que tienes que santificarte, que tienes que comprometerte. Que tienes que comprometerte. Dios. Amén. Amén. Salió de esplumar. ¿A usted no le ha pasado que se ha metido en un asunto que no le incumbe y termina de esplumar? ¿A usted fue de mediador y termina más feo? ¿No le ha pasado? Que se mete una presentada, después que la hay y insultan a uno. Y uno dice, pues averiguado, el presentado me pasó. Oh, le metieron una perla malta. Ahora ella va corriendo a la casa y le dice, Jesús me dio una perla a mí. Vente tú a verlo también. Mártelo es tan buena gente. ¿Qué le dijo María? El Señor está allá. Noten que Jesús se quedó en el mismo lugar donde Marta lo encontró. Mira, hay un solo lugar donde se encuentre a Dios. Hay un solo lugar donde se pueda adorar a Dios. Hay un solo lugar donde se puede orar al Señor. Déjate de cuento, hay que venir a la iglesia. Tú quieres que Dios te bendiga. Llega al lugar donde Dios te está esperando. Cada domingo en la mañana, Jesús viene a este lugar diciendo, Diciendo, estoy esperando que Steven me venga a ver. Estoy esperando Kylain. Estoy esperando que Ashley. Estoy esperando que Teresa, la esposa y los hijos vengan a verme. El Señor está aquí. El Señor espera a José. Espera a Fátima. Espera a Doria. Espera a Mable. El Señor nos espera. El problema es que queremos que Jesús vaya a nuestras casas. Lo que voy a decir suena fuerte. Dios no tiene free delivery para el mundo. Eso es así. Pero voy a cerrar porque ya los hermanos me están muriendo. Mira lo que pasa. Llega y le dice, Marta. Le dice, Marta. María. Jesús está en la entrada del estado. Anda tú a ver. Y ya María venía cargada también. El problema de la gente es que te carga. Cuando tú estás en dificultad, no escucha a todo el mundo. Porque hay gente que te carga con cosas que se supone que tú no estés cargando. Así es. Mire, una amiga de nosotros falleció. Se puso a hacer cosas que no tenía que hacer. Le tiró las patas. Le tiró las patas. ¿Lo le dije, Marta? Sí. Está bien. Está bien. Vamos a cambiar. Por causa de María, petición popular, estiró las piernas. Porque si usted se pone a hacer cosas que no tiene que hacer, hacer dietas. Sin él un dietista y se muere, no le echen la culpa a Dios, papá. Yo pongo algo bonito en la página de ella. Ay, Padre Santo. Y salió una hija del diablo. Ay. Y ojalá me esté mirando hoy. A decirme, no, pero usted como pastor de ella, usted quería que se quedara con el esposo abusador que ella tenía. Con el abusador ese. Me entró a golpe a mí. Y después conmigo. Y después con la pastora. Pero yo no soy el pastor de ella. Porque hay gente que escuchan a otro y hacen grupos sin saber lo que está pasando. Usted no ve, y hoy voy a hablar para esos hombres enamorados. El mismo cuento de todos los hombres enamorados. La esposa no me atiende, no me cocina. La esposa siempre anda a despeinar con una bata llena de manteca y tantas tortillas que perdió ese día. Es el mismo cuento. A la amante le dice el hombre. O sea, nunca un hombre viene y dice, no, la esposa me trata bien, me plancha la ropa, me cocina. Es que yo soy un sinvergüenza. Oh, esa mujer es buenísima. Es sinvergüenza, dulce, ahora soy yo. Amén, eso es así. Pero vamos a ver. La mujer que le gusta andar con hombres, tres hombres, le viene el mismo cuento. El hombre trabaja mucho, no me atiende. Todo el día trabajando. Yo aquí en la casa aburría, viendo las novelas de Telemundo y Univisión. Me las sé todas. Desde el Señor de los Cielos hasta el Diablo del Infierno. Santo. De la muerte, lo más que me gustó es que veía novelas, es sinvergüenza. Sí, así aprendió español. La mujer lo tenía ahí, Vanessa. Mira ahí, el Señor de los Cielos con Miguel, la envallamos. Y don Francisco, don Francisco también. Nunca escucha a la gente, la gente te va a aconsejar mal. Ahora le voy a hablar. No, yo no tengo que estar en el bosqueo. Pero ahí vamos. Sí, tíralos, tíralos. Tíralos. Tíralos, José. Vamos a estéricar las patas todos. ¿Qué hace una mujer soltera dando consejos a una casada? Así es. Yo lo hemos visto en las escuelas. Ah, no, tú. Tu esposo te tiene a ti controlado. ¿Sabes? Lo único que le falta es ponerte un collar y una cadena. Y ese esposo tuyo tiene hasta un control remoto. Brinca tú, brinca. Para, tú paras. Miren, cuando una soltera venga a aconsejarte a ti, mándala a callar. No escuche a alguien que es vago hablando de este trabajo. No te de eso. Tú no debes trabajar tan fuerte en la copa. Si usted es un vago, ¿qué me va a enseñar tú a mí? Malos consejos que te llevan a gruparte sin saber lo que está pasando. ¿Usted no ve que en este país hacen una marcha y van 50 pelagatos? Esta semana, si no lo sabía, el viernes. Se fueron gente que odia a los policías a dañar los trenes y todo. No nos vieron la noticia. Y a ponerle malas palabras a los policías. A ver, yo quisiera que esos mismos que se unieron a ese grupo, los miles, cuando estén en un problema, que no llamen a la policía. ¿O tú odias a los policías? Pues no llamen a los policías. ¿Tú odias a los bomberos? Pues quémate en la casa cuando hay afuera. La gente se juzga sin saber. Y eso pasa en la iglesia. Gente que se enoja con el pastor. ¿Por qué otro le habla del pastor? Pues papá, desde hoy en adelante usted se va a levantar y usted va a decir, a mí no me va a contagiar, Marta. Yo voy a entender que solo Cristo tiene palabras de vida. Gente que le cae mal odio por lo que cuesta. Usted no puede hablar a mí mal de amable, pero porque usted me diga algo de amable, yo no me voy a enojar con amable. Porque la gente se enoja sin saber la verdad. Llega María como bombero al fuego y le dice, si tú hubieses estado aquí mi hermano no se muerde. Dice exactamente las mismas palabras. Y sabe lo que Jesús le dijo, enséñame en dónde lo pusieron. Y le contestó. A Marta le dijo, para el que cree todo lo es posible. Y no te he dicho que si querés verás la gloria de Dios, pero María le dijo, ¿dónde lo pusiste? Y Marta, que era la líder de la familia, le dijo, vamos a ver. La imperativa, la OCD, la que tenía un tismo, le dijo, vamos por aquí. Que ahí lo pusimos. Jesús llega, usted sabe la historia, Jesús llora. Y Jesús dice, es hora de hacer un milagro. Quiero que quiten la piedra. Marta le dice, Señor, tú estás equivocado. Mi hermano apesta ya. Vean, la gente apesta después de un par de días. Los salvadoreños dicen que el arrimado y el muerto después de tres días apesta. Tú sabes qué es decir, mi hermano, apesta. No dijo, no, 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 mire. Apesta, mira. ¿A cuántos familiares tú le apestas? ¿A cuántos vecinos tú le apestas? ¿A cuánta gente en la iglesia tú le apestas también? Todo. Gente que solo te ve a ti como un apestoso. Gedi hondo como alguien que vuela a muerte. Pero qué bueno es que Jesús les dijo, quiten la piedra. Y inmediatamente gritó, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, resucitó. ¡Aleluya! Con eso te digo a ti. Que cuando Jesús llega a Betania, todo cambia. Qué curioso que de Jerusalén, de Judea, en Sierra, a Judasa. De Judasa a Betania habían tres kilómetros. Te lo hago más claro. Sesenta bloques. Es como ir de aquí, de Woodhaven, hasta la estación de Archie. Esa distancia. Y Jesús se tardó cuatro días. Qué curioso que Betania significa la casa de aflicción. Cuando tú estás en problema, es en Betania para ti. Cuando estás en dificultad, esa es Betania. Pero cuando Jesús llega, Betania se convierte en un lugar de alabanza y adoración. Porque el milagro de Lázaro fue tal que la Biblia dice que muchos venían en la fiesta de Pascua para ver a Jesús que había resucitado a Lázaro. Y el Lázaro que estuvo muerto y ahora andaba por las calles de Betania. Con eso te digo y con esto damos. Cuando Jesús llega a Betania, todo cambia. Permítela al Señor cambiarlo todo. Pero no te quedes en la casa. Tienes que salir a encontrarlo. Jesús no entró en casa de Lázaro, María y Marta. Antes bien fue a hacer lo que tenía que hacer. A lo mejor Jesús no llega a nuestras casas. Pero si tú vienes a verlo, donde llegó te garantizo que te va a bendecir. Solo me imagino a Marta. Muy agitada. ¡Lázaro! ¿Qué pasó contigo? Y él diciendo. Ya yo estaba en el seno de Abraham. Conocí a Abraham, a Isaac, a Jacob. Tuve el privilegio de conocer a José. Me encontré a Noé. ¡Qué hermosura ver una Raquel, una Rebeja, una Zahara! Y cuando yo estaba lo más contento. En el seno de Abraham. ¡Se escuchó una voz! ¡Santo! Como el estruendo de muchas aguas. ¡Que decía! ¡Lázaro! ¡Santo! Y cuando yo escuché la voz. Vi a Abraham que me dijo. El maestro. Te llama. Es hora de volver. ¡Santo! Y se levantó. Y podía decirle a las hermanas. ¡Qué hermosura! Lo que yo vi en el seno de Abraham. Que no va a comparar. A lo que Dios va a hacer cuando haga cautiva la cautividad. Y yo me imagino a María. Decirle. Valió la pena. Que Jesús llegó a Betania. Y cuando Jesús llega a Betania. Todo cambia. Ponga se refiere. Cuando Jesús llega a Betania. Todo cambia. En esta semana. El día viernes. Temprano a la mañana. Carlos que te va en una compañía de construcción. Le tocó sacar el remolque. El remolque ya lo habían preparado jueves. Pero. Conseguí de estacionamiento para el camión. Y el remolque imposible en el área donde ellos vivían. Carlos muy temprano. Sale. Busca el camión. Está como en el camión. El ayudante no llega. Pues lo regular Carlos es como yo. Yo no espero a nadie. Usted no está. Sallonara. Bye bye Charlie. Lo amo. Hablamos de España. Yo no espero a nadie hermano. ¿Por qué yo no espero a la gente? Porque. Yo no hago esperar a nadie. Usted me dice a las 10. Yo estoy a las 9.45. Yo no espero a nadie. No me gusta ni esperar ni que me espere. Carlos no espera a la gente como yo. El puertorriqueño no esperamos a nadie. No la arrancamos. Otros países pues siempre están tarde. Así que. Bueno el puertorriqueño. Y ese día. El mexicano lo llama tanto que. Carlos dijo lo voy a esperar. Que monte el ayudante. Que por lo regular. Él podía haber tomado otra ruta. Y le da por irse por un haven. La estación de trabajo de Carlos. Era unos bloques de aquí. Y cuando ya va en un haven. El trailer se cae. Por lo regular cuando un trailer se cae. El camión se volca. Y no solamente en una avenida. Como un haven. Hubiera lastimado. A gente que viene atrás. Que quizás no hubieran podido parar. Pero Dios fue tan bueno. Que intervino. Y él pudo controlar el trailer. Por la misericordia de Dios. Y todo. Ovaló para bien. Hoy Carlos. Está aquí. Mirando todo lo que hace Dios por él. Y estoy seguro. En medio de la parárica. Él estaba diciendo. Gracias Señor. Por haber llegado a Mujer. Y ven ayudarme. Si no hubiera sido por eso. Y Fernando y. José. Que trabajan en esa construcción. Ellos saben. Hoy hubiéramos tenido un velorio. Quizás. Pero Dios. Llegó a Betania. Para ayudarme. Cuando Dios llega a Betania. Todos cambian. Y cuando él llega. Te garantizo. Que todo muerto se levanta. No hay un solo Lázaro. Que no se levante. Cuando él llega a Betania. Así que vamos a creerle a Dios. Y no importa lo que tú estés pasando. Jesús ha llegado a Betania a ayudarte. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Dios va a tomar el control. Y te vas a dar cuenta. Que lo que hiciste fue llorar cuatro días. Cuando ya la respuesta de Victoria. De Victoria. Venía de camino. Y vas a decir. Tantos sueños que perdí. Y yo no sabía. Que Jesús. Ya venía de camino a Betania. Oremos. Te voy a dar un minuto. Para que pienses lo que está pasando. En eso que te está afectando. En eso que te está afectando. Y mientras piensas en eso. El Señor te dice. Deja. De culparme a mí. No llego temprano. No llego tarde. Llego en el momento preciso. Oye Marta. Oye María. He llegado a Betania. Y tu hermano va a resucitar. El Señor te dice. En este día. Ese problema yo lo voy a arreglar. Lo que es imposible para ti. Y es posible para mí. Te dice el Señor. Y no importa que Lázaro esté muerto. Si yo digo la palabra. Lázaro se va a levantar. No importa que digan. Que hiede ya. Yo soy el Dios de vida. Todo se va a resolver. Mira el problema se va a resolver. Te dice el Señor. He llegado a tu Betania. He llegado en medio de tu aflicción. Y he llegado para dejarte ver. Que yo soy la resurrección y la vida. Recibe eso de parte de mí. El Señor me dice. Que ahora mismo va a empezar a resucitar Lázaro. Que lo que tú piensas. Que no tiene vida. Él le va a dar vida. Y verás lo que voy a hacer. Porque yo soy un Dios de poder. Y no sé si. Y nunca te he mentido. Tu Betania. Ha sido visitada por mí en este día. Solo enséñame. Donde lo sepultaste. Enséñame donde sepultaste estos problemas. Enséñame donde sepultaste. En tu dificultad. Enséñame donde enterraste tu enfermedad. Enséñame donde enterraste ese problema. Enséñame. Llévame a verlo. El Señor te dice. Llévame a ver lo que sepultaste. A ver si yo no lo puedo resucitar. Lo que tú llamas. Lo que tú llamas. Lo que tú llamas que está en pestilencia y maloliente. Yo lo llamo oportunidad de vida. Y lo que tú estás pasando no es para la muerte. Te dice el Señor. Sino para yo glorificarme. Por eso es que te he dejado pasar todo eso. Para yo glorificarme. Para que sepas que yo soy Dios. Y déjame echarle la culpa de lo que está pasando. Santo mi Dios. Eca la mamá. Santo mi Dios. Eca la mamá. Eca la mamá. Eca la mamá. Espíritu Santo. Te ha logrado. Jesús ha llegado a mi casa. Solo imagínate alguien tocando a mi puerta. Carlos. Fernando. José. Jesús te está esperando. En la entrada de mi cama. Y ahora imagínate tú saliendo. Con prisa corriendo. Y cuando llegas. Está Jesús. Y te dice. Lo que se murió. Yo lo voy a resucitar. Eso. Yo lo voy a resucitar. Eca la mamá. Santo Padre. Aleluya. Gloria a tu nombre. Jesús. Santo tú eres. Jesús. Jesús. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Juan de Dios. Gloria a tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos en esta mañana venimos delante de ti aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo aquí está un grupo de justos tus hijos y tus hijas en esta mañana te dicen Señor mi Lázaro está muerto ya fue sepultado, mi Lázaro viene ya aquí está tu iglesia Señor los que están a través de las redes que se encuentran como Marta y María en medio del dolor de la muerte y la pérdida de su hermano te pido buen Dios que manifiestes tu gloria y dale a la muerte para que el Lázaro resucite diga conmigo Señor Señor en esta hora creo en tu palabra y creo que mi Lázaro ha de resucitar porque tú eres la resurrección y la vida solo di la palabra y mi Lázaro y mi Lázaro ha de resucitar aunque no entienda aunque no entienda en este día en este día creo creo a tu promesa a tu promesa y recibo y recibo a mi Lázaro a mi Lázaro de vuelta y lo recibo ahora en el nombre de Jesús levanta tu mano ahora mismo Dios de careta vida te vas a sanar ahora tu problema se va a resolver ahora tu dificultad se va a remediar ahora Jesús ha llegado a mi Tania y esa muerte que estabas experimentando simplemente para Él glorificarse desde hoy en adelante dice el Señor vas a ver lo que voy a hacer no más muerte sino vida no más abajo sino estarás arriba dejarás de ser cola porque hoy yo te hago cabeza y dejarás de tomar para Estado porque desde ahora tú serás el que vas a aparentar y serás bendita tu familia y serás bendito en el campo y serás bendito en la ciudad y te voy a bendecir y tendrás hijos bendecidos y te voy a bendecir como nunca porque yo llegué a Betán y serás bendito y serás bendito y serás bendito y serás bendito abre vientre Jesús todas esas que no tienen hijos dale hijos en este día a ver de las redes y aquí Señor haga lo que usted sabe yo siento un unción de sanidad divina mira los dolores hoy van a terminar Lázaro en forma todo va a empezar a cambiar ahora mismo yo veo algo hay algo en este ambiente hay algo en este ambiente hoy Lázaro va a resucitar todo va a cambiar desde hoy todo va a cambiar ay Lázaro ya no va a estar más muerto no va a estar más en la tumba el Señor te dice yo resucito a Lázaro pero tú lo tienes que desatar desatar la tristeza desatar el dolor desatar la angustia desatar el problema le vas a decir a tu problema ya ya él me dio vida yo no voy a seguir atar vienen tiempos grandes y buena cosecha para mi pueblo dice el Señor bendecimos su vida bendecimos en el nombre del Señor vuelva a su casa tranquilo hoy te vas a sentar a la mesa con tu Lázaro y le vas a decir él es la resurrección y la vida vas a experimentar tus mejores días porque el Señor ya decretó que Lázaro no se queda muerto y nos despedimos de nuestros amigos todos los niños de nuestros amigos ¿qué es? que la vida y nos despedimos que el Señor que el Señor Gracias por ver el video.